La tormenta tropical Gordon sigue su camino hacia el norte del Golfo de México. Se espera que en las próximas horas alcance la categoría de huracán en cuanto toque tierra. Está a punto de entrar en Alabama y se dirigirá a los estados de Mississippi y Louisiana, donde se ha declarado ya el estado de emergencia. Allí están preparados para una posible evacuación. ¡Gracias!